Vale, hora de sacar polvo a los Condes Vampiro. No estoy en pánico, el caos está trabajando. Vale, le damos la banda como estaba. Todo esto para usar, salvo esta que se va a quedar en casa. Vale, y esta era la que iba con armadura en la cedra. Vale, y entonces esta iba con pesada. Correct. Vale, y ahora mismo. Vamos a tomar el arma. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuánto eso es...? Retendo y 143. Bien. No es más honorable. Porque la gran historia... Todavía no la tengo. Nadie deficiente... Bueno, nadie... Nadie... muy eficiente. Pero supongo que el problema de coste. Un grupo de guerrillas de enemigo se descubrió... ...scattered en fright. Un grupo de guerrillas... Un grupo de guerrillas de enemigo... Un nuevo grupo de guerrillas de enemigo... Ha comenzado. Ah, cómo era el mapa aquí. A ver, voy a tomar el medio. Vale. Bueno, la primera vez está por aquí. Arribando los fondos. No se te la ponen mejor ellos. Y a nadie de su carro también. Y luego tengo estos dos aquí separados... ...que van a subir. Entonces, lo que voy a hacer es avanzar con estos por aquí... ...ar por la piedra... ...los fondos también van por la piedra... ...y esto lo que voy a hacer es bajar... ...bajando estos que van por aquí... ...y lo que van a hacer no... ...lo de rastro. O incluso me cojo de estos que se me dan por aquí por el medio... ...hueh. Vale. Vale. ¿Cómo me arrasca hoy? ¿Dónde pasa esto? Sí, caro de las hermanas. Y esto... Pero es la parte de atrás del carro. Tendría que dar la vuelta. Tendría que dejarlo escondido. Pero no tengo nada. Tendría que dar la vuelta. Seguimos un nuevo caso. Ya, ya está. Vale. Vale. Ya está. Un poco más. Es un poquito se queda así. Al mosca de aquí. Lleva a nosotros dos. Aparte ahora por este lateral. La pierna que hay por arriba, de hecho. Vale. Que me pare. Eh... Que me pare. Que me pare. Seguimos. Ya, ya está. Lleva a la ثada. Simborda que es delante. De lo que nos aparece. ¿Cómo puede tener tan poca ayuda? Vale, es que no... Pero es tan pocas... Aquí uno de los objetivos es la de llegar. Eso lo pinta especialmente a Dios. Vale, vamos a prender un poco la idea. Lo puedo sacar por aquí. Voy a hacer un posto. Ah, ya, ya, ya. Chidi, chidi. Páquetes. Chidi, chidi. 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 Chidi, chidi, chidi. Chidi. Vamos rápido, porque está todo en la grasa donde la pierna. Un nuevo round ha comenzado. ¡Feliz abre! Y ya está en el presente año. La grasa queda tan cerca. ¡Espólita! Bueno... ¡Está bien! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete a nuestro canal! Ah, por eso era instalado ya. Es para... Correros sin sonidos. Vale, voy a resaltar el poder de ahí. Vale, no se sabía. Vale, voy a resaltar el poder. Seguramente estoy en las calles. Vale, voy a resaltar el poder de ahí. 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 Vale. Vale. ¡Gracias! 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 Vale, vale. La carga voy a poner ausencia. Me parece que desde aquí... No sé. No tengo forma de... Desde aquí, sí. Ah, pero no era esa la que quería. Bueno, esa es la heroica. A ver... Vale, es que tengo unas probabilidades. Vale, es que tengo unas probabilidades. Vale, las voy a... Bueno, las voy a... ¿Qué ha visto? Bajar con un arco en esas condiciones. Vale, estos dos están mortísimos. Pero bueno... Eso implica que... La líder está con muchos... Mucha menos gente. Y eso... A new round has started. Vale, ahora que hay toda la gente... Pues... Falta uno todavía. Vale... Pues... ... Vale... Vale... ... ... ... ¡Gracias! 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 Porque así están las dos superadas por el número. O sea, en el número. ¡Gracias! 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 ¡Qué poco futuro que tal vez, tío! ¡Va! 71... 74... ¡No os voy a pegar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien, bien hecho! ¡Uf! ¡Qué galletas, Matt! ¡Uf! ¡Vacaso! ¡Más! No quería cambiar de armas, pero me parece a mí que se me ha ido directamente a las armas. Mato a esos y empiezo a recolectar piedras, así que... Todo va bien, todo va bien. Tengo un batón al lado y me voy a empanar a dejar exactamente a mí. ¿Por qué no usas escudo zombie? ¿Sigue? ¿Sigue faltando la ropa? Sí. Vale. Bueno, ahí no pasas. No es fácil. Cada uno contendrá. No. Favolita con tortura. La verdad, no esperaba que subiese esta torno. Pero bueno, hace más extraño hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Bueno, bastante más adelante. Vale, ¿y a quién le subo yo? ¿Más que el físico aumentar? Bueno, este para el diplomate que no tengo. Pero no voy a pillar las pulseras. Otra la rosa y fuera. Vale. ¡Ah, te voy a comprar! Un carco. Eso no me olvidaba. Vale, entonces tú... ¿Equipas aquí? Entonces tu daga, no se si, tiene una gala suya. Entonces que al final lo veo mas enlace para tener con las emboscadas. En la otra parte al no poder huir, no pueden gestionar todas las posiciones. Y volvemos esperando cada cual para ellos. Y la daga de iniciativa, que viene bien. La de distinguirnos de los zombies. Vale, voy a para otra daga como el otro. La duda es si retrocedo las hachas para los zombies. ¡Vamos! Pues, eh, viene la iniciativa pero ganan daño, que es lo que quiero. H y escudo. Otro zombi tambien. Bueno, esto va con daga. Que hace un zombi con daga. H y escudo. Y el ultimo zombi, va con una spaga y con una cara que tiene una spaga, va con otra vez. Vale. Y ya está. Y ya está. Marquetas stock has been replenished. Y ya está. 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 Bueno, de todas formas no pretendía hacerlo hasta entregar esto. Y lo voy a hacer el ultimo día para poder mandar lo masimo posible de vuelta. Así que vamos a montar un poco. Y aquí lo dejamos.